Bueno, entonces vamos a empezar con la programación dentro de lo que es el sistema operativo CentOS que, bueno, me pareció el sistema operativo de Linux Lo primero sería saber o recordar cómo hacíamos un ejecutable Eso sería fundamental Vamos a borrar todo lo que tengo por aquí R-R-R-Asterisco, borro todo No se hace nada Listo pantalla Y empezamos un ficherito Yo utilizo el editor B Pero aunque entiendo que el editor B es incorroso Podéis usar el nano sin ningún problema B-ejecutable.sh La extensión da igual a que pongáis también Se suele poner sh, pero bueno, da igual Eso no es problema Lo que sí que tenemos que poner para un ejecutable Para que se ejecute un ejecutable Es esta línea que tenéis aquí El BIMBAS Al principio del todo, la primera línea del todo ¿Vale? Y luego hacer el ejecutable lo que quiera Ahí se podría poner también esto BIMBSH Es otro modo de ejecución que al final Bueno, mirad, es lo mismo Entonces, pues no os compliquéis Se pone esto Bueno, y en qué consiste la ejecución de un script Es ejecutar una serie de existencias Con lo que sabemos hasta ahora Podríamos automatizar, por ejemplo Imaginaros que cada año Tenemos 100 usuarios Que entran en Linux Y por cada curso tenemos que borrar lo anterior Y crear uno nuevo Bueno, pues creamos un script Que haga cien veces una carpeta Con el nombre de cada usuario Por ejemplo ¿Vale? Lo digo porque A lo mejor no la debéis La lógica de por qué tiene que haber programación Si estamos administrando sistemas operativos ¿De acuerdo? Necesario también programar aquí Para automatizar tareas Entonces, si queremos hacer algo básico Por ejemplo, haríamos un NKDIR Prueba ¿Vale? Repito Voy a utilizar el nano Y trabajáis con N Es más sencillo de escribir Aquí para salir Control X Desea guardar La S Y le damos a L Bueno El tema está en que Este fichero Necesita algo más Para poderse ejecutar Y es que tenga permisos de ejecución Que no los tiene La ejecución, recordad, que era la X ¿Vale? Este es para el usuario propietario Este es para el grupo Al que pertenece el usuario propietario Y este sería para otros Le podemos dar Para mi usuario Añadir la ejecución De esta forma Y, bueno, pues Ejecutable que sea Ya le damos a la ejecución Cambia el color Al hacer el LL Y, bueno, pues Me marca con una X Que es ejecutar Ahora ya Si quiero Lo puedo ejecutar así ¿Vale? Dentro que había En el programa que hemos creado Un MKDIG Crea una carpeta ¿Vale? Esta carpeta No está creada actualmente Entonces Si yo ejecuto esto Pues se creará En principio la carpeta Especialmente Si hago un LL Se crea una carpeta Con la carpeta Prueba ¿Vale? RM Tenemos este R de prueba A ver borrar Comprobamos que lo he borrado Con el L Y ahora Ejecutamos también de otra manera Así Punto Barra Es otra opción de ejecución En lugar del SH Puede utilizar también Distintamente una u otra Comprobamos que efectivamente Funciona Ejecutado Y se ha creado Esa carpeta Bueno Pues estamos A hacer Ya hemos creado Nuestro primer Programa Con Simple Adición de Permiso de ejecución Bueno Pues Una vez que hemos visto la introducción De cómo crear ficheros y demás Vamos a ver ya Conceptos de programación Que Son iniciales De momento Que sería Lo que es una variable Una variable no es más que Un contenedor de información Un cajón Donde metemos un dato ¿Vale? Esa es una variable Guarda algo ¿De acuerdo? Entonces Nos van a ser muy útiles Para trabajar En la programación Para almacenar temporalmente Un valor Y luego poderlo recuperar Por ejemplo ¿Vale? ¿Cómo se define una variable? Necesitamos esto Una variable se define Con un nombre Que debería de ser Un nombre claro Un nombre identificativo Del dato que va a guardar Podrías poner X Nombre de la variable X Mi nombre de la variable JP Pero no son nombres Identificativos Y no te va a ayudar Como programador A luego recordar Que es lo que se almacenaba ahí ¿Vale? Entonces si yo voy a guardar Un nombre De un directorio Pues la llamo Nombre Y en bajo Dir Por ejemplo Que seguramente Me sea más fácil Saber Que almacena eso ¿Vale? Pues esta variable Para decirle que guarde Un determinado valor Se le coloca al igual A continuación Y luego entre comillas simples Entre comillas dobles El nombre que quieres guardar Entonces guarda El texto Mi guión Medio Directorio El cajón de esa meta Guarda una frase Que es Mi guión Directorio ¿Vale? Entonces El comando eco Ya lo hemos visto más veces Saca por pantalla Una cadena de texto Normal Y a continuación El comando eco Saca El valor De la variable Este dólar Que hay delante De nombre de dir Esto significa Bueno Dame el valor Que hay dentro del cajón Por favor Simple por favor No nos funcione Con dólar Nombre dir Ya no sale En pantalla Dólar Nombre dir Sale Mi Guión Medio Directorio Que es el valor De la variable ¿Vale? Y luego Bueno pues Lo mezclas Con cualquier comando Bueno ahora Créame Una carpeta Que se llame No nombre dir Sino Mi directorio Es el valor ¿Vale? Por el dólar Es el valor De la variable Entonces Crea una carpeta Mi directorio Y luego Bueno pues Crea un Fichero txt Que no tiene nada que ver Pero bueno Aunque no es una ejecutable Metes los comandos Que te dé la gana ¿De acuerdo? Bueno pues guardamos esto Eh Guardamos esto Y ejecutamos ¿Esto qué es? Eh Voy a mostraros aquí Bueno Es el nombre Saca por pantalla Creando el directorio Pero ya no sale aquí Nombre dir Sale mi directorio Que es el valor De esa variable Y aquí ¿Qué habrá creado? Una carpeta Que se llame Nombre dir No Ha creado Una carpeta Que se llama Mi directorio Utiliza ese valor Para trabajar No el nombre de la variable Sino el valor Que almacena Y luego Bueno pues ha creado Un nombre De fichero txt Que no tiene nada Cuento Pero bueno Y en esa línea Podríamos utilizar Todo lo que quisiéramos Por ejemplo aquí Máscina t Eco Dólar Nombre dir Redireccionado A fichero ¿Qué estamos haciendo? Meter Mi guión directorio Al fichero txt O sea El dólar Nombre dir Se puede utilizar Dentro de cualquier Comando ¿De acuerdo? Como parámetro De cualquier comando Vale Pero Hay variables Que ya están definidas En el sistema Sin nosotros Hacer nada Por ejemplo El primer Parámetro Es Dólar 1 Dólar 1 No es otra cosa Que el primer Parámetro Que le metemos En ejecución Al comando Cuando vosotros Ejecutáis un MKDIR Pues está el comando MKDIR Y luego hay parámetros El primer parámetro Es el nombre De la carpeta MKDIR Nombre de la carpeta Pues se crea Una carpeta Con ese nombre El nombre De la carpeta Ese es el parámetro Que le metemos Al comando Bueno pues Si queremos Recuperar El valor Del parámetro Con dólar 1 Podemos hacerlo Aquí Con dólar 2 Podríamos acceder Al segundo parámetro Y así Yo Recibamente En total Hay Y luego hay otra variable Que es El asterisco Que te da El número De parámetros Que hay Oye Me he equivocado Es Lo voy a hacer Aquí Voy a dejar Subirlo La modilla La modilla Nos da El número De parámetros Que hay Voy a duplicar Esta pantalla Para que veamos La ejecución Como lo que está aquí Ejecuto Ah Perdón Lo ejecuto Pero con parámetros Víctor 1 Víctor 2 Víctor 3 Va Eh Me dice que no puede crear Mi directory Porque ya existe Ok Voy a botarlo Para partir de cero Ya no sé Lo ejecuto No hay Ha dicho Creando Vamos a hacer Lo que se llama Una traza Una traza Del programa Una traza Es simular Que tú eres El ordenador Y que ejecutas Línea a línea Ese código ¿Vale? Esto nada Es decir Empezamos Un Vale Siguiente línea ¿Qué significa? Bueno Definimos un nombre De variable Y le metemos El texto Mi directorio Dentro Vale Con nada Siguiente línea Echo Creando el directorio Nombre dir ¿Eso qué es? El echo Es muestra por pantalla Un mensaje Pues justo Ese es el mensaje Es creando directorio Nombre dir Es mi directorio Es el nombre Que aparece aquí Siguiente Mkdir Dólar nombre de directorio ¿Qué hace? Crea una carpeta Llamada Mi directorio Ahí está Siguiente Echo Nombre de directorio Lo metes a Nombre dir Lo metes a Fichero txt Vamos a ver Fichero txt Vemos por aquí Cat Fichero txt Ahí tenemos Que ha metido el texto Mi directorio Dentro de su fichero ¿Vale? Siguiente El primer parámetro Es Bueno Eso No nos ha salido aquí Vamos a ver Fichero Bueno Voy a comentar Esta línea Si comento esa línea Y vuelvo a ejecutar El programa Así que Funciona Lo que esperaba ¿Vale? Es decir El primer parámetro Es Saca esto por pantalla Y te dice ¿Cuál es el nome? El dato Que se le metió Como primer argumento Es Víctor 1 Ahí está El segundo parámetro Es Aquí lo tenemos Víctor 2 Este Y en total Hay Tres parámetros El dólar Almohadilla Es este dato Tres Que es Uno Dos Y tres Parámetros Y así hemos Filiado lo que sería La traza del programa El trabajo del programa Que es Eseguitar línea a línea Tú Mentalmente Luego está la opción De Definir Una variable Con el valor Que le pedimos A un usuario Que se utiliza El programa Eso es El comando Read El comando Read Pues nos permite Eso Meter dentro De una variable Que se llama Nombre Meter Lo que el usuario Quiera En consola Le va a permitir Escribir Y eso que escriba Después de dar la intro Se almacenará El nombre Por ejemplo Si te trova Centidito Podemos Posible A ver De resto Y Esto Esto Dime De un hombre Esto es lo que parece Dime De un hombre Y el programa Que es la Secuencia de ejecución Se detiene ahí En read Nombre No avanza El eco Hola No lo pone Se queda parado ahí En read Nombre ¿Por qué? Porque me está pidiendo Dime tu nombre Dame El dato que quieras Le pongo Víctor Y le doy al intro Hasta que yo no le doy al intro No va a almacenar El dato En la variable nombre Y no va a continuar Con la siguiente línea En cuanto le doy al intro Hará el eco Hola Le doy al intro Y efectivamente Es un hola B Me facilito Es otra variable Que accedemos a su valor Mediante dólar Le damos valor Con simplemente El nombre de la variable Pero luego le accedemos A su valor Con el dólar Bueno Vamos ahora A las estructuras De control Que sería Básicamente Cuando nosotros Queremos que la Tendición Del programa No sea lineal Es decir De una línea A la siguiente De la siguiente A la siguiente A la siguiente A la siguiente ¿Vale? Tenemos que a veces Haga unas líneas Y otras veces Haga otras Eso se dice Si se cumple Una determinada condición Si Si Está la carpeta creada No la crees O bórrala Si está creada Bórrala Ese tipo de cosas Con las condiciones Que se pueden establecer Si hoy es lunes Pues Crea 20 carpetas Esa es la idea ¿No? Ejecutar algo Si se cumple Una condición Sintácticamente Se escribe De esta forma If Entre corchetes La condición Entonces Y Cierra El if Esto es muy importante Aquí para cerrar Para delimitar Cuando acaba Una sentencia De control de estas Se pone el texto Al revés Una Con subecidad El if Es If No se dieron Muchos Muchos quebradores De cabeza En pensar Cómo cerrarlo ¿No? Y lo abro De una manera O lo cierro Al contrario Pues ya veis Cuando hagamos El case El case Cómo se cierra Cómo se cierra Pues al revés Exacto E S A C Pues eso Empezamos Con ello Primer ejemplito Muy sencillo Vamos a ver Vamos a ver Discutable Dice Define Es una variable Bar Que toma el valor De hola Si El valor De la variable Es hola Entonces Muéstrame por pantalla Esto ¿Vale? Si no Aquí nuevamente Se deja una separación Para Escripción de organizar Si no Echo La variable No es No Tiene El valor De hola Guardamos Efectamos La variable Es hola Vamos a cambiar Aquí Y decimos Holos Guardamos Efectamos La variable No tiene El valor De hola En lugar De ejecutar Esta línea Ha saltado Y se ha ido A la parte Del sino A la parte En la que No se ha cumplido La condición Aquí evidentemente Solo hay dos opciones O algo se cumple O algo no se cumple Para eso es una condición O algo es verdadero O algo es falso Si es verdadero Efecta La primera parte Si algo es falso Efecta La segunda parte El If Como decía Y se puede Entrelazar Aquí tenemos Un ejemplo Es decir Si Esto se cumple Ahora explico Estas condiciones Si esto se cumple Hace esto Y aquí Fijaros En lugar De hacer un else En lugar De hacer un else Que es la parte Del sino Haces un else Y metes otro If Y Como que se concatena Se contrae ¿Vale? Entonces pones Else If ¿Vale? Para decir Eso Que Voy a meter Otra condición Si se cumple Hace esto Si no se cumple Y se cumple esto Hace esto Si no se cumple esto Y no se cumple esto Entonces Hace esto Otro Son If Anilados Uno Dentro de otro Vale Entonces vamos a explicar Un poquito El tema De las condiciones Que De primeras Parece Sencillo Pero luego A veces Se complica Un poco La verdad Porque Utiliza Caracteres Extraños Como este O este otro ¿Vale? O este otro Entonces En los apuntes O en el tema Vamos a decir Pues tengo ahí Un chuletario Que podéis utilizar En el tema Shellscript Chip Chip Este es el chuletario ¿De acuerdo? Donde Nos informa Esos Esos Operadores ¿Qué significan? ¿Vale? LT Es para decir Menor que ¿Vale? El viene del inglés Es todo Les dan CLT Greater Dan Mayor que Equal 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 Que son Los Condiciones Numéricas Luego están Las condiciones A nivel De fichero Testeo de fichero Si existe Este fichero ¿Vale? Si es de Modo lectura Si es de Modo escritura Ya Analizas Aquí Son comparaciones A nivel De string Aquí son comparaciones a nivel de string Salen a defecto Que el hola O sea Esta variable es igual a hola Pues con el igual Se vale Y luego bueno Las condiciones lógicas Que sería Básicamente eso Si hay Varias condiciones Que se tiene que cumplir Si esto se cumple Y También se cumple esto Por ejemplo Si tiene una edad Entre 50 y 90 Pues tiene que decir Si este valor Es mayor que 50 Y Al mismo tiempo Este valor es menor que 90 Pues así se utiliza El A Para Meter las dos condiciones Dentro de él Bueno Pues eso Subletario Se puede utilizar Vamos a ver Ejemplos Que hay Bueno Lo primero Otra 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 Por ejemplo Aquí Dollar Bar Bueno Es el Un valor De la variable Que en principio Pues Podemos dar valor En este ejemplo Lo he cambiado Para Bueno Simplemente analizar Una condición De tipo string Diciendo eso Que la variable No está vacía Porque Dollar bar Tiene un valor En este caso Está vacía Si no tiene ningún valor Pero lo que quería ir Era A los Ejemplos Concretos De El menor que Mayor que Y demás Por ejemplo Mira aquí Aquí estamos definiendo Una variable De manera muy curiosa Y le estamos metiendo En esa variable El valor De ejecutar Esa instrucción Si analizas Esa instrucción La instrucción Who Te dice Cuántos Puedes Hay conectado O quién es ¿De acuerdo? Probablemente Estas son sesiones De Dos días Día 17 Hay iniciado Sesión Día 26 Bueno Pues Si haces un Who Con la barra Barra vertical La barra vertical No me la escribe Pues Who WC Menos L Que lo que está haciendo Es contar Las líneas Las líneas Que hay En el comando Who Una Dos Tres Cuatro Está simulando entonces Que hay Cuatro conexiones Estas dos Son de hoy Y hay otras dos Y otras dos Que no las cerré O lo que sea Claro Bueno Pues ¿Cuántos Está dando Está almacenando El valor Cuatro Un cuatro O sea que tú ejecutas Esto El Who Por aquí Y el valor que devuelve El Who Se almacena en cuantos Entonces ahora analizas Si el valor de la variable Cuantos Es mayor que uno Bueno Entonces muestra esto por pantalla Y si no Muestra esto por ¿De acuerdo? Vamos a ver Si lo coge bien Los comentes Los comentes Lo quito Lo quito No colocarlo Los comentes En los caracteres Bueno Me dejaste entonces Este código Yo creo que ahora Lo copio de un lado Y lo pego en Word Y yo creo que ahora Si que se mantiene Si lo copias de una consola Y lo pegas en Word No te vas a ponerlo Así Bueno Voy a imaginar esto aquí Bueno Más condiciones En este caso Sobre ficheros Menos e Terminamos en el filetario El menos e Nos permite decir Si el fichero existe O no Ahí no está la e En el filetario El filetest Es De la e Hacemos un read Menos p Dime un fichero El read Ya sabéis que Permite pedir un dato al usuario Y almacenarlo En una variable En este caso La variable fichero El menos p Simplemente es para decir Que no cambie de línea Cuando se ejecute Va Pues Si Este fichero Que Tenemos aquí El nombre de la variable Existe Existe Entonces sacas por pantalla Este mensaje De eco Existe ¿Vale? Aquí que ficheros existen Hay uno que se llama Voy a A crear un fichero Touch Prueba ¿Vale? Touch Prueba Entonces Ejecuto Los ejecutables Ejecuto Este programa Y me dice Dime un fichero Prueba El fichero existe Lo que está analizando el i Con el parámetro este Menos e Es básicamente Si El texto Prueba Existe como fichero Lo acabamos de crear Con el touch Como está aquí Como fichero Entra Y dice que sí existe Si no Pues podríamos marcarle El del sí El del sí Ceco No es un fichero Es un fichero O no existe Se ejecutamos El nombre del fichero Cepe No es un fichero Pepe no está En el sistema Es un LL Y obviamente Que no está Pepe Cualquier condición Que nosotros coloquemos Si le ponemos delante Una exclamación Lo que hace es Negar Esa condición ¿Vale? Con lo cual Si ponemos por ejemplo esto Estamos diciendo Si no Existe el fichero Aquí Aquí Decimos Guardo Y claro Ahora tendremos que cambiar Los mensajes El fichero No existe Estamos cambiando La condición Estamos cambiando La pregunta Si no existe el fichero El fichero no existe Y ahora Estamos aquí Eso es el fichero Guardamos Y eso es el que hace Dime el fichero Pues Pepe El fichero no existe Dime el fichero Prueba Prueba Si es un fichero ¿Vale? La exclamación Sirve para negar Una condición En este caso Que exista el fichero O que no existe Más Este sería Algunos de los Parámetros De las condiciones Que ya digo Están en el chuletario Y hay uno por ejemplo Que es para preguntarnos Si es un directorio O no es un directorio Es un fichero O no es un fichero Tiene permiso de lectura De escritura De ejecución Por ejemplo Sigue Nombre de usuario Comprueba saber Si existe Ese directorio Mirad este En el chuletario En el chuletario En el chuletario En el chuletario De los perfiles De los perfiles De los usuarios En este caso Está la carpeta De mi perfil El usuario Victor Ahí se almacena Todo lo que sería El escritorio Entonces Si existe Una carpeta En home Con ese nombre El nombre Victor En este caso Pues Estos son los contenidos De esa carpeta Hace un ls De ese contenido Muestra por pantalla El contenido De Victor El contenido De Victor Realmente Es esta carpeta Que es en la que estoy ¿Vale? El pw Es viz Entonces Vamos a comprobar Si existe Como directorio De Home Dollar Usuario Ejecutamos ¿Hay algún usuario Que se merece? No Espera No le he guardado esto ¿Hay algún usuario Que se llama el pw? No Se ejecuta Dice Este usuario No tiene carpeta De mi Porque entra Por esta Esta versión Al Al Ejecutar Otra vez Y si tenemos Victor Mira Este Si que existe Y como si que existe Hace un ls Del contenido El ls Del contenido Viene a ser Esto Los nombres De los Ficheros Que hay dentro El ejecutable Mi directorio Y prueba Que se Que son Los Ficheros Que se Han creado Lo cual Voy a borrar De uno De otra Nada Vamos a ver Vamos a ver Ahora Como comparamos Dos números Muy sencillito El ejemplo Fijamos Introducimos Dos números En RIF A Y RIF B Pide dos números Si dice Si A es mayor Que B Muestra A es el mayor O muestra B es el mayor Estamos El 3 En el 4 4 Es el mayor ¿Por qué? Porque Si el A No es mayor Que el B Entonces El B Es el mayor ¿Esta condición Se ha cumplido? No Entra por aquí El B Es el mayor Esos números Los podríamos pasar También por parámetros Por ejemplo Para hacer condiciones Y ver Las cosas diferentes Fijamos Muestra Cuántos parámetros Estás metiendo A El programa Especutable Dos O tres Y cuatro ¿Vale? ¿Cuántos parámetros Hay estos dos El tres Y el cuatro Si el número De parámetros No es igual A dos Tiene que ser dos A la puerta Si no es igual A dos Entonces dice Que falta parámetro Y ya no continúa La solución Porque El I Finaliza aquí Esto es el Si Cuando La parte del Si no Vamos a decir Si no se cumple Esta condición Pero como si se cumple Muestra por pantalla Como si se va a cumplir Se va a meter aquí Y aquí ya dice Bueno pues si El primer parámetro Es igual Al segundo parámetro Entonces Son iguales Si no Pues sigue analizando Vamos a Comparando Una cadena Con un número Con otro Anidadamente Dentro de diferentes Sipos Si el primero Es menor Que el segundo Entonces El primero es menor Y si no El segundo Es menor Solo Replicamos esto Dice Dos Hacemos la traza Del programa Y estaríamos diciendo Dos Porque muestra Cuántos parámetros Hay Este es el dos Que sale aquí Cuántos parámetros Si el número No es igual a dos Bueno pues si es igual a dos Por lo tanto No entra aquí Si es igual a dos Entra por aquí Vale Ahora si el dos Vamos Perdón Si el tres Es igual Al cuatro Dice que son iguales Y no es así Por lo tanto No lo muestra No lo ejecuta esa línea Se va para otra línea Si el primer parámetro Es menor Que el segundo parámetro El tres Es menor que el cuatro Si Pues eso es aquí Donde entra Y es aquí Donde muestra El dólar uno Que es el tres Es el menor Que lo veo Bueno Pasamos a Siguiente sentencia Que es similar Alí Estamos hablando Del case Que el if Te permite Decir si algo es verdadero O algo es tal Pues solo hay dos opciones El case Ya te permite analizar Varias Varios resultados Por ejemplo aquí Si un resultado Si es Juan Haces esto Si es otra cosa Haces esto otro ¿Vale? Y así Hacia abajo Las que quieras Puedes repetir En el case Vamos a probar Estamos preguntándonos Por el primer parámetro El primer parámetro Que se le mete al ejecutable Entonces vamos a suponer Que es Víctor El primer parámetro El case Analiza Bueno ¿Cuál es el valor Del primer parámetro? Víctor Entonces Pues no sé qué es No sé qué es Entra por aquí Esta es la parte De decir Bueno Si no es cualquiera De los anteriores valores Por ejemplo Aquí Podríamos poner Otro Que se le mete al sector Ahora sí Hola Víctor Se le mete al sector Como Juan Y ya digo Cualquier otra cosa Pues se va Por la Sentencia Por defecto Por defecto Es una y otra Es Cualquiera Fijaos en los dos puntos Y coma Aquí Que son muy importantes ¿Vale? Porque finaliza La ejecución De la parte Del víctor Y salta Aquí abajo De todo Después ya De el exact Sale De aquí Aquí esto Lo mismo ahora Totalmente Baja Después de el exact Aquí ya he metido Un bucle No me he dado cuenta Quizá lo tiene que haber Metido más abajo Pero bueno Ya Lo explicamos Los bucles Son básicamente Maneras de repetir Algo Varias veces Dar vueltas En algo En unas líneas Tienes tres líneas Y las tres líneas Las quiero repetir Veinte veces Pues es un bucle En este caso Estamos haciendo Una simulación De hablar Con el ordenador ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? De primeras Hacemos un simple eco Hola, habla conmigo Básicamente Y aquí empieza La estructura repetitiva Que se repite Desde dentro del du Hasta el dam Aquí se abre Aquí se cierra Todo esto de aquí De dentro Es lo que se va A repetir Y que se repite La primera línea De ejecución Es Bueno Introduceme un dato Vale Si ese dato es Hola Pues yo te digo Hola Sale Y vuelve otra vez Al bucle Y vuelve a pedir otro dato Si ese dato es adiós Pues dice adiós Vuelve a ejecutarse Y vuelve a pedir otro dato Si es cualquier otra cosa No te he entendido Disculpa Pero vuelve a ejecutarse Así Efectivamente Ahora conmigo Hola Pues hola Se ha ejecutado Vuelve al bucle Y Al principio Y vuelve a read Hola Las veces que quieras Siempre que digas hola Va a entrar por la parte del hola Y te contesta esto Mientras Si escribes adiós Nos vemos adiós Todas las veces que quieras Hola Siempre contesta hola Adiós Siempre contesta adiós Y luego Cualquier otra cosa No te he entendido En los bucles Hay tres tipos Lo que sería El bucle for Lo que sería El bucle Wild Y lo que sería El bucle Antí Como veis Todos En este caso Le podemos poner Pues una condición Para continuar La ejecución O no continuarla En algún momento Queremos detener La ejecución Lo normal ¿Vale? Entonces siempre Le podemos poner Igual que hemos puesto En el if condiciones Las podemos poner aquí Este ejemplo En nuestro programa Aquí podemos poner Una condición Pero claro Si yo pongo La condición Aquí ¿Qué pasa? Y quiero decir Cuando el string El input string Este Sea fin Pues que finalice ¿No? Y cuando digo Cuando El input string Sea la palabra fin O mejor dicho Cuando no sea fin Se repita El bucle Cuando no sea fin Repite 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 Cuando sea fin Deja de repetir Se sale Y sale por aquí Hasta ahora Pero que sucede Que este Dollar input string No está No está Capturado todavía ¿Vale? No se lo hemos pedido Todavía al usuario Porque no lo podemos Comparar ahí Lo tenemos que poner Ahí arriba ¿Vale? Lee el dato Lee el dato Bueno Pues ahora ya Lee el dato Aquí ya no tienes que leer Pero si quieres continuar Lo tendrás que volver A leer ahí abajo ¿Vale? Te has pedido un dato Dices Pues hola Vale Contestas Hola Vuelves a pedir otro dato Vuelves para arriba Si Si no es fin Es hola Pues vuelve a hacer el hola Si es adiós Vuelve a hacer el adiós Si es lo que sea O que sea Pero cuando aquí ponga fin Cuando vuelves arriba Dirá Es fin Ah que es fin Bueno Acabo Se cumple No se cumple la condición ya Salimos ¿Vale? Vamos a comprobar Hola 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 Adiós No quiere saber nada A ver A ver Why Why Eh No tengo que jugar con hasta la fe Hola 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 Dios 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 Hola Fin No te he entendido Disculpa Vale Ha entrado por aquí Fin Entonces Si me he equivocado En el igual Para hacer la comparación Coloco un igual No dos ¿Vale? Y esto es exclamación Para negarlo Es decir Repite Mientras Que La cadena de texto No sea fin Mientras la cadena de texto No sea fin Si es hola Entra Si es hola Mientras que no sea fin Entonces si es fin Se salga La secuencia Es la siguiente Habla conmigo Si yo Recupero el dato aquí Le puedo poner Fin ya Que ya no me va A mostrar nada ¿Vale? No me muestra esto Porque no ha entrado En el while Directamente dice Hasta lo Hasta otro ¿Por qué Va a volver aquí abajo Y no lo dejo Ahí arriba Debajo del loop? Bueno Pues porque Aquí ya hemos analizado Un dato Vamos Hemos pedido un dato Aquí lo analizamos Entonces voy a pedir El siguiente dato ahora Si lo pongo aquí Debajo del loop La primera vez Va a pedir un dato Y luego va a volver a pedir otro Pero del primero No lo va a analizar ¿Vale? Entonces eso Tengo que ponerlo Al final Justo antes De volver a comprobar Si la palabra Es fin O no es fin Venga Vamos con el bucle Forge También Una forma De repetir cosas Entonces Lo que pasa es que En este caso Se repite En principio Con un número Prefijado De repeticiones Hay varias maneras De hacer el bucle For En este caso Estamos metiendo En variable Cinco números Uno, dos, tres, cuatro y cinco Pero se va Por cada vuelta de bucle Toma un valor distinto Es variable La primera vuelta de bucle Toma un uno Luego un dos Luego un tres Cuatro y cinco ¿De acuerdo? Vamos a necesitar esto Vamos a tener Es algo sencillo Imprimiendo uno Imprimiendo dos Tres, cuatro y cinco ¿Vale? Es difícil Ahora Esto es lo Superinteresante Hemos dicho Que en las variables Podemos meter El resultado De la ejecución De un comando Pues En el for Por ejemplo También Y podemos meter El resultado De ejecutar El catfile Txt Es decir Si yo Aquí Tengo un fichero Que se llama Prueba Voy a editar El fichero Prueba Y le pongo Este es El fichero El Contenido Del Fichero De prueba ¿Vale? Bueno Pues Si hago Un catfile Prueba Y esto Lo que hace Es coger Cada palabra En una vuelta De bucle Distinta Si tú haces Catfile Prueba Se sale Esto como Contenido Del fichero Entonces Al meter La ejecución Del cat En un for Cada palabra La mete En la variable En una vuelta De bucle Distinta A lo mejor No le veis Lógica A este Bueno No es lógica Para que Imaginamos que Nos necesitamos Crear Carpetas Por cada uno De los nombres De usuarios Que tenemos Un listado De usuarios Metes en el TXT El listado De usuarios Y haces un Bucle Para crear Carpetas Para cada uno De ellos Y ya está Ya tienes Una carpeta Para cada usuario ¿Entendéis? Y en lugar De decir ECO TXT Hacemos un MKDIR Vamos a ponerlo Para que sea más fácil En bajo En bajo MKDIR Prueba Prueba Pues fácil Ejecutamos esto Y No se puede crear Prueba Guión Es Bueno No sé si Estáis viendo Lo que está haciendo Está metiendo Dentro de prueba A continuación Las diferentes palabras Que me ha ido mostrando El es El 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 contenido Tal ¿Por qué no se crea? Ah Porque ya existe Es que lo habría Se ha quitado ¿Vale? Y precisamente Se han creado Todas 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 Borro Todas Las pruebas ¿Veis? No hay nada Si lo ejecuto Ah Que corre También El fichero El fichero Prueba ¿No? Si He borrado Prueba También ¿Veis? Prueba Pongo Pongo Como el nombre De usuario Espera Víctor José Juan Mino ¿Vale? Ya tengo Este fichero Con todos Los datos De todos Los usuarios Ejecuto El programita Y por Cada uno De las palabras Que hay dentro Del fichero Me ha creado Una carpeta Distinta Esto Lo de meter La ejecución De un comando En una variable En este caso En el bucle Es súper interesantísimo En programación Del shell De linux Muy interesante Tiene que ser un montón De cosas En este caso El until Es otro tipo De bucle Que la condición Se realiza Al final ¿Vale? Aquí en el while Estamos realizando La condición Al principio Bueno pues El until La condición Se analiza Al final Del bucle Bueno Tampoco Es demasiado importante Entonces No nos vamos a Marear con eso Vamos a dejarlo ahí Simplemente Que hay otro tipo De bucle for Que es el anti No es un bucle for Es un anti Pero con el for Y el while Nosotros tenemos ya Deficientes para trabajar Entonces Esto es